Puesto bien el nombre aquí arriba ¿Lo veis? No está bien puesto el nombre ahí arriba ¿Está grabando? No está puesto el nombre ahí arriba Y luego, aquí el nombre este sobra Ya están puestos los nombres en los laterales Aquí están bien puestos el tiempo Aunque no sé si llegarán Dejar ya lo de las bolas Si no es porque te lo tiras Es que lo dejéis El tiempo Aquí el tiempo No sé si llegarán a hacer eso Pero bueno, ya verás Es intenso Los gráficos parece que están más o menos bien Que quizás faltarían algunas líneas Curvas y cosas así Porque solamente van en línea recta No hay muchas curvas A ver los desplazamientos Si hay alguna Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Fijote que si hay Bien caldo Objetivo de consecución No pongáis esto Cada equipo tiene un objetivo de consecución Sino directamente Guardianes Capturar Animales Evitar ¿Vale? Y aquí no sería mejor a la competición Sino mejorar El verbo tiene que estar en infinitivo Y aquí Meta Capturar a todos los animales Para llegar a su pobreza Conseguir llegar A las colchonetas Pero ¿Qué es lo que hace La condición de ganar? ¿Qué es? Es que es el último El último Intentar ¿Conseguir llegar? Cuantas más rondas avances Más Pero ¿Quién gana el nuevo? Lo último El último Pues eso es lo que tenéis que poner En el objetivo ¿Cómo se consigue la condición de victoria? Lo cambiamos Empezando con un infinitivo ¿De acuerdo? Y os faltan algunas calificaciones más Como la edad, por ejemplo Que podría haber puesto Y alguna cosilla más ¿Vale? Para todas las edades ¿Eh? Para todas las edades Vale Pues entonces lo pones Que también es para todas las edades Venga, vamos Empezad Bueno, somos Carlos Fabriú Vamos a jugar al Guardian Que en inglés es guardia Vale, pues nos vamos a organizar Entre equipos ¿Ok? Dos van a ser los animales Que van a estar en las costonetas Y después el otro equipo Es de los guardianes Que van a ser tres Los guardianes tienen que intentar Pillar a los animales Y los animales ¿Cómo vamos a organizarlos? Pues Pablo Va a decir una frase Que va a estar en mitad de la pista Y va a decir, por ejemplo Los animales Los guardianes dejarán de trabajar Cuando los Diga un animal Y se escaparan Exacto Y este grupito de animales Tiene pista Llega a la otra costoneta Sin serpilla Sin serpilla con los guardianes Y los otros también ¿Os desplazáis como el animal que diga? Si digo cangrejo Pues con cangrejo ¿Quiere decir encuadrupedia boca arriba? Claro O como queráis No, si es un cangrejo Si no hay encuadrupedia boca arriba O puede hacer así Es que el cangrejo Es diferente Son los pajaritos Son los pajaritos Y bueno, como ya hemos mencionado Los objetivos por parte de los guardianes Es capturar a los animales Y por parte de los animales Llegar a la otra esquina A la otra colchoneta Sin ser capturado Y el objetivo meta El que gana es El último animal de serpilla ¿Los guardianes van también Haciendo cangrejo? No No, los guardianes Normal Si vemos que tiene mucha facilidad Pues ya podemos cambiar ¿Preguntas? Vale Pues entonces Diamante y pica Aquí Tremolo y corazón Aquí Perfecto Hola Aquí qué Diamante y pica ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres pijota! ¡Soy dos pica cuerpos! Oye, voy a darme Utilidad de la muleta, ¿no? Ahí, ahí, bien Gracias. 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 Venga ya, los guardianes terminaron de trabajar cuando de repente los monos se escaparon. Gracias. 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 Gracias.